En ese caso, era lo que había traído con la fundación y ahí también tenemos que desmitificar el asunto de que fue Sebastián de Belalcázar, realmente fue Miguel Muñoz por mandato de Sebastián de Belalcázar, que se quede más elegido de una estatua que realmente no la fundó. Él dio la orden, él estaba en el caso, y le dio la autorización, digamos, como ha adelantado para que se le diga la fundación. Pero Miguel Muñoz era otro magistrado? Sí, trabajaba para él, un subalterno, y él obedece las órdenes, la autorización, y jefe. Claro, o sea, Miguel Muñoz llegó primero que Sebastián de Belalcázar, incluso lo que se dice que Cali se fundó en tres lugares distintos. Distintos, sí, yo sí le he encuentrado eso que hay uno en... Como siempre, nunca hicieron caso de los lugares que tenían el saber y las apuntas indígenas, o sea, tenían muy conocidos territorios, habían conocido en la historia, en la historia, en la historia, en la historia, en la historia. O sea, fueron cruzando en la localidad de la historia, en 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 la historia. Pero hay una envenga, ¿no? O sea, hay un yacimiento envenga, de una fundación de Cali, pero que no me le echó. Pero venga, yo quiero preguntarle una cosa. La estructura de la ciudad, ¿realmente era una estructura conseguida en España para las ciudades que se iban fundando? O sea, porque casi todas como que tienen la misma forma. O sea, las pequeñas, o sea, decían cómo debía hacer su fundación, los tamaños, era de cien varas, manzanas de cien varas por lado a un lado. La vara era de ochenta centímetros, por eso terminan de ochenta metros la manzana, promedio, ¿no? Porque si uno mira, esa traza de Cali original no es tan ortogonal, y ella tiene cierto cerdo, ¿no? No es completamente cuadriculada. Yo investigué sobre eso. Algunas son un poco más largas que otras, las manzanas, y los ángulos son un poco obtusos y agudos los otros. O sea, yo dentro del trabajo de investigación que hice para la Loma, encontré que Cali inicialmente no fue pensada como una ciudad. Entonces, esto era un puerto terrestre, de esos puertos que había en Europa en la Edad Media, donde la gente llegaba a refrescar los caballos, a coger agua, a pertrechos para continuar el viaje. O sea, Cali era un puerto entre Quito, Popayán y Santa Fe. Ese era el lugar, pero... Un cruce de caminos. Un cruce de caminos. Un lugar de paso. Un lugar de paso, sí. Y por eso empezó a tener una forma de T, inicialmente. Y eso también en parte era por el Fuerte de la Merced, que servía de resistencia a los nativos, a los indígenas que estaban en guerra con los invasores. Entonces hacían una muralla en la Merced. Tiene un pedazo donde, en mi opinión, se ve la entrada, el puerte. Y la T empieza a crecer hacia la calle de los Capitanes, de los Alcaldes, que hoy es la calle de la Escopeta. Y de ahí sube la ciudad. Por eso aquí tienen la cuadrícula española torcida. Yo no he visto que la catedral está donde no debería estar. Ahí es una placer. Bueno, venga, hagamos una cosita porque... Gracias.